Permitirnos un mimo al alma, un regalo de estos gigantes, pequeños gigantes músicos que está dando nuestra patria. La ciudad de Guadalupe Para poder sellar este año con música, en este escenario que muestra como todos en un solo tono, en una sola armonía, en un solo ritmo, podemos encontrarnos. Y para eso estamos, para demostrar que sí es posible a través del arte y a través de la cultura. Nos sentimos orgullosos de tener nuestros chicos, nuestros hijos aquí en esta tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De a través de la música poder construir una sociedad distinta, poder fortalecer la idea del cambio cultural que tanto pregonamos día a día, hacerlo realidad a través de la inclusión, a través de la música, a través de la cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!